El presidente de Bolivia, Evo Morales, se disculpó humilde y sinceramente por haber cuestionado la opción sexual de su ministra de salud durante un acto público, lo que provocó inmediatas críticas de la comunidad homosexual, que le acusó de hacer gala de un discurso de intolerancia y discriminación, decir, preguntar o pensar si alguien es lesbiana o gay no es insulto, ni ofensa. Yo y el gobierno no tenemos nada en contra de las opciones sexuales de nadie, respetamos la diversidad, y así lo decimos en nuestra constitución política del estado, dijo Morales en un comunicado publicado en la página web del Ministerio Boliviano de Comunicación, Morales había llamado la atención a su ministra de salud, Ariana Campero, porque no estaba atenta al discurso que él pronunciaba en un acto y le dijo, no quiero pensar que es lesbiana, me disculpo humilde y sinceramente, no fue mi intención ofender a nadie, indicó este martes el mandatario en el citado escrito, las criticadas palabras de Morales fueron pronunciadas ayer, durante un discurso en la región amazónica de Beni, noreste, cuando el presidente se percató de que la ministra no le estaba atendiendo, Beni es tan grande geográficamente hay que planificar, ministra de salud, ahí enamorando, no quiero pensar que es lesbiana, mire compañera ministra, perdone, compañera, a ver escúcheme, señaló el mandatario en tono de broma, causando algunas risas entre los asistentes, Morales suele llamar la atención a autoridades y dirigentes que hablan por teléfono celular o conversan entre ellos mientras él pronuncia un discurso, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Bolivia lamentó en un comunicado los dichos de Morales y señaló que ponen una vez más de manifiesto el repudiado discurso de intolerancia y discriminación, haciendo moza de los derechos del otro, en este caso, como si fuera un defecto se lesbiana, el discurso presidencial debería estar supeditado a las garantías expuestas en la constitución, que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación y también garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, señala el comunicado. Campero, de 28 años, es la ministra más joven del gabinete de Morales y ha sido antes blanco de bromas de otros de sus compañeros en el ejecutivo. Hace dos semanas, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, recomendó a Campero durante un acto público a que se case antes de tener un hijo. Como opositores, grupos feministas y la prensa han criticado a Morales en los últimos años porque a veces hacen sus discursos bromas y comentarios machistas, por los cuales el gobernante ha tenido que pedir disculpas en ocasiones. En febrero pasado, el mandatario se definió como un feminista, aunque con bromas machistas y aseguró que cuenta ese tipo de chistes para provocar reacciones en la derecha, para que la oposición se divierta haciendo interpelaciones parlamentarias al gobierno al respecto.